Argentina sueña con la final, Argentina sueña con el título, Argentina sueña con Messi para que viva el fútbol leonel, 31 y medio Argentina ante la posibilidad de poner el segundo gol de la noche aquí en Houston la barrera de mucha gente de los Estados Unidos Messi por afuera sueña con el chanfle, Messi por afuera sueña con el gol, allí va Messi al arco ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Viva el fútbol, viva Messi, viva el soccer, viva el fútbol! ¡Te amo Messi! ¡Argentina 2! ¡Estados Unidos 0! ¡Viva el soccer 10! ¡Viva el fútbol, monstruo! ¡En la pi un mese! ¡En la pi a Argentina! ¡Aplausos! ¡Book condensato! Gracias.